Bienvenido, estimado estudiante. Lo que te muestro en pantalla es el resultado final de esta lección. Manteniendo el botón izquierdo del mouse pulsado, puedes crear un rectángulo para así seleccionar una o más de alguna unidad. Esta receta de Godot puede ser de gran ayuda si estás buscando crear un videojuego del género RTS u otro género que requiera este tipo de funcionalidad. Comencemos. En la descripción de este video les he compartido un enlace que contiene unos recursos gráficos. En esos archivos se encuentra un conjunto de sprites representando una criatura de combate, que se encuentra en un estado de reposo. Tengo planeado hacer más de algún tutorial ligado a este género. Si en algún momento decida elaborar el desarrollo de un videojuego RTS para el canal, contenderá estas recetas de Godot como punto de partida. Por lo que si tu interés es desarrollar un videojuego del género RTS o que contenga alguna funcionalidad de este, te recomendaría realizar estas selecciones que estarán apareciendo. Entonces, en la descripción de este video, realiza la descarga, descomprime y traslada la carpeta hacia tu nuevo proyecto de Godot. Como puedes apreciar, esa acción ya la he realizado y dispongo de estos recursos. Comencemos creando un nodo de tipo Node2D. Presionamos en Node2D y llamarlo como Game. Ahora añadir un nodo Tilemap. En la sección Cell, Size, definir un tamaño de 32x32. En Tileset, definir un nuevo Tileset. Hacer clic aquí. Entramos dentro. Y dentro de la carpeta Sprites, Tiles, arrastrar y soltar el archivo background hacia esta casilla. Ahora, hacer clic en New Single Tile. Activar el Snap presionando aquí. Y hacer clic aquí. Observar que la región marca completamente el Tile. Ok. Ahora. Hacemos clic aquí. Y manteniendo pulsado la tecla Shift y Control y usando el mouse izquierdo, el botón izquierdo, puedes agregar un conjunto rectangular de Tiles. Abarquemos todo el rango de la pantalla. Abarquemos todo el rango de la pantalla. Guardemos la escena. Save and As. Dentro de la carpeta B. Ahora. Crearemos la escena que representa nuestra unidad de cuerpo a cuerpo. En una nueva escena. Hacer clic aquí. Añadir un nodo. Añadir un nodo. Kine Mare. Party to D. Llamarlo como. Añadir un nodo. Collision. Shape to D. Seleccionar el nodo Rise. Y añadir un nodo. Animated Sprite. En Frames. Seleccionar New Sprite Frames. Entrar dentro de la casilla. Definir el nombre de la animación de reposo. Ok. Digitar. Dentro de la carpeta de Sprites. Elegir un. Aybole. Arrastrar y soltar estos Sprites. Hacia este apartado. Voy a eliminar este. No sé por qué falló. Y ahora. Arrastrar y soltar. Ahí está. Seleccionar. Animated Sprites. Y activar. Playing. Seleccionar el nodo. Collision Shape to D. En Shape. Seleccionar. New Circle Shape to D. Hacer clic en su casilla. Y definir un radio de 15. Arrastrar y soltar este nodo por debajo de Animated Sprite. Para visualizarlo. En Transform. Eje I. Digitar 20. Guardemos esta escena. Dentro de la carpeta. Units. A esta escena. Seleccionar. El nodo raíz. Y añadir. Un nodo. Sprite. Llamarlo como. Select. Ok. Vamos a dejar desactivada la visibilidad de este nodo. Desde un inicio. Hacemos clic aquí. Ya que se mostrará un Sprite solamente las veces que se ha seleccionado la unidad. Entonces. Tener desmarcado este. Ok. Ahora. Añadiremos un script. Seleccionar. El nodo raíz. Y. Añadir un script. Attach script. Guardarlo dentro de la carpeta. Scripts. Ok. 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 Limpiar. Definamos el siguiente código. Guard. Select. Igual a false. Fan. Select. 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 Valet. El nodo. Select. Visible. Lo haga true. La función opuesta. Select. Select. La variable select booleana determinará cuando la unidad ha sido seleccionada. Las funciones select y deselect estarán alternando el valor de la variable selected cuando se selecciona o se deselecciona la unidad. Estaremos mostrándonos el sprite que representará cuando una unidad ha sido seleccionada. Ahora, en la escena gui, añadir un script teniendo seleccionado el nodo raíz, attach script y guardarlo dentro de la carpeta scripts. Ok, crear, limpiar y definir el siguiente código. Bar, drag, gola, false. Bar, select. Ok. Bar, drag, start. Vector2, 0. Bar, select, rectangle. Es igual a rectangle.j2t. New. Dragon hace referencia a cuando el jugador ha empezado a mantener pulsado el botón izquierdo para realizar la selección. Vamos a recrear la típica selección rectangular que suele usarse en la gran mayoría de los videojuegos RTS. Luego, la variable selected es un arreglo que contenderá todas las unidades seleccionadas. Ok. Drag, start. Representa el punto inicial de selección. Comienza con un valor predeterminado. Y selectRectangle representará la selección rectangular que en un principio se define de manera predeterminada. Al nodo raíz añadir al siguiente nodo 12. Y llamarlo como selectRub. Volver al script again. Hacer clic aquí. Y definir el siguiente código. Hacer clic aquí. if event is input event mouse bottom and event bottom index receiver bottom left if event bottom press select drag in draw drag start position belief dragging dragging pods bar drag in event position select rectangle extents drag in start start dividido altos bar space get word to do drag space get state bar query physics 2d shape query parameters new query set set shape select rectangle query to transform 4 this is going to transform to d set up drag in mass drag start block do 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 select to do Space Intersect Shape Wary Print Select Por medio de esa variable, hacemos referencia al nodo recién creado, Select Run, que se encargará de mostrar el rectángulo de selección. En la función Unhandled, verificamos tipos de entradas. Si el evento ha sido una entrada de mouse, y si se ha presionado el botón izquierdo del mouse, luego verificamos si el evento sigue presionado. El arreglo Selected lo reseteamos. Dragging pasa a ser verdadero, ya que se inicia el proceso de selección. Drag Start lo inicializamos desde el punto que se ha presionado. Luego, mediante un elif, verificamos si Dragging es verdadero. En caso que sea cierto, volvemos a normalizar la variable Dragging, que queda falso. Definimos una variable local DragN para obtener el punto final de selección. Luego, definimos las extensiones del rectángulo en base a esa ecuación. DragN menos DragStart dividido en 2. Después de eso, se define una variable Space para obtener el espacio presente en este mundo 2D. Luego, se hace una consulta. Luego, se hace una consulta. Cuegos. Se usa Physics 2D Shape Query Parameters para habilitar una consulta en relación a los parámetros de la forma rectangular que definirá el jugador. Luego, a esta consulta, le definimos su forma usando SetShape, haciendo uso de la variable SelectRogTangle. Luego, a esa consulta, se modifica su Transform, considerando los siguientes ajustes, modificando el valor del eje Y. Luego, la selección, Select, se obtiene en base al espacio presente, involucrando una intersección presente dentro de la forma rectangular. Por eso, se utiliza Intersect Shape Query. Usaremos Print temporalmente para observar cómo funciona este script. Seleccionar el nodo Rise Game y añadir una instancia de la escena Unidad de Cuerpo a Cuerpo. Hacer clic aquí y seleccionar una liguilla. Posicionar la unidad en el punto. Hacemos clic en Transform. 500, 300. Ahora, presionar F6. Si haces clic en un punto cualquiera, por ejemplo aquí, se visualiza el arreglo vacío. Ahora, si dibujas un rectángulo, que de momento no se visualiza gráficamente, y ahora intenta hacerlo abarcando la unidad, por ejemplo. Aparecerá información del objeto seleccionado. Lo voy a hacer nuevamente. Punto Inicial. Me arrastro hasta aquí. Suelto. También lo puedes hacer. Así. Si seleccionas un punto aquí, no se determina la selección. Tienes que abarcar el Collider. Tienes que abarcar el Collider. Sprites. Solato. Arrastrar y soltar hacia la propiedad text. en transform digitar menos 5 con respecto al eje y y posicionar este nodo sprite como primer hijo así se visualiza volver al script game y agregar las siguientes líneas de código extra por aquí en base a la selección rectangular por cada unidad de encontrada del dentro del arreglo selector estaremos llamando su función sale de esta manera la unidad queda seleccionada mostrando ese sprain correspondiente ahora debajo del apartado if event press agregar las siguientes líneas así cada vez que se presiona el mouse se volverá a normalizar la deselección así cada vez que se presiona el mouse presionar f6 y apreciar los cambios como puedes observar se activa el icono de selección las veces que nuestra selección rectangular considera la unidad al momento de presionar otra vez el botón izquierdo del mouse se aplica la deselección ok 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 a continuación nos encargamos de dibujar la selección rectangular para que el jugador pueda ver con claridad lo que se quiere seleccionar en la escena principal game seleccionar el nodo select draw y añadir un script guardarlo dentro de la carpeta scripts guardarlo dentro de la carpeta scripts crear limpiar digitar las siguientes líneas de code val vào drag start vector2 0 legal guard drag in vector2 0 guard drag str cell bar vector2 Faltz Fun Update status Start Pin Drag Drag Start Start Drag In Drag Drag Ups Ups Update Necesitamos saber cuándo se aplica la selección desde el punto inicial Drag Start y el punto final Drag In También debemos saber cuándo se aplica este proceso de selección Drag In se encargará de eso entonces la la función update status estará encargada de actualizar los datos actuales de selección ok y llama update para que los cambios sean actualizados actualizados ahora definir la función existente de God que nos será de gran ayuda draw que permite dibujar formas en nuestro caso se busca definir un rectángulo sin relleno definamos el siguiente código func draw if dragon draw wreck wreck chill drag start drag in menos drag start coma color 0 coma 1 coma cero coma false ok ok si drag en es verdadero estaremos permitiendo dibujar un rectángulo que variará según las variables drag start y drag in mediante la función draw rect podemos dibujar formas rectangulares en color defines el color de este rectángulo para este caso se eligió el color verde ahora dirigirse al script game y actualizar la función un handle input al final de todo añadir las siguientes líneas de código ok en este apartado if drag if in if in if event is input event event mouse motion select draw update status status ok update update status ok drag start oma event position oma dragging ok si dragging es verdadero verificamos si el evento involucra un movimiento del mouse si es cierto hacemos referencia al nodo select draw llamando su función update status usando como parámetros todos los valores actuales justo en ese instante de tiempo esta última línea copiarla control c y pegarla en este apartado y por por debajo de dragon thoughts aquí pegar ok ahora en nuestra escena principal game agregaremos más unidades seleccionar melee unit y presionar control d cuatro veces uno dos tres cuatro ok seleccionar y desplazar hacia un lugar y utiliza esta herramienta de mover ok o presionar la tecla doble y desplazar ok hacer lo mismo con las demás unidades ok ahora a testear los últimos cambios aplicados presionar F6 puedes observar que se crea un rectángulo al momento de realizar la selección podemos ahora seleccionar una o más de una unidad ok felicidades por completar esta lección espera espero que este contenido te haya gustado gracias por apoyar mi canal nos vemos que estés bien desplazar 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 sur desplaz debajo se as warfare pas